Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de valor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, eh Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, eh Tú sabes decir lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no, eh Tu boca sabe lo que merece No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin de este que le ticé y ya no pienso en lo que estoy haciendo también Si le metes mano, tú sabes cómo es, pero baby estoy aquí, estoy haciéndolo Todas las horas pasan, no puedo esperar pa' verte a una vez más Más atando por un rato, un dato más, yo ya no puedo esperar Que la gente me llama y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente, pero ahora el amor no pasa por mi mente Ya tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no, eh Y ahora la llamo, me contesta Pa' hacer maldades siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera está compuesta, yeah Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Y a por mis venas corre el alcohol Que olvidar el pasado me hizo un favor Y es que la luna me llama y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Ya tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no, eh No hay, oh, no hay nadie como tú No hay, oh, no hay nadie como tú No hay, oh, no hay todo el día No sale de mi vida mía